El frente frío número 23 estará afectando de forma importante aquí una región con viento del norte, con velocidades promedios de 40 o 50 kilómetros por hora, esto estará haciendo que el kilómetro descienda con mínimas pronosticadas para el día miércoles por ahí de unos 3 grados de arrocero a 0 grados, las máximas seguirá siendo de 16 a 18 grados, pero bueno aquí estaremos hablando de que será la primera helada importante de la temporada de otoño-invierno aún cuando todavía no entre el invierno, el invierno estará entrando hasta el 21 de este mes de diciembre, pero bueno el invierno se está adelantando un par de días más y pues bueno la gente que nos ve y nos oye que tomen las declaraciones del caso porque será una helada importante, una helada que técnicamente se conoce como una helada negra que vendrá a traer algunos problemas sobre todo en la área de agricultura, en las áreas verdes y demás, entonces bueno la gente hay que tomar precauciones porque esto estará frío intenso durante las mañanas del martes, el miércoles y el jueves y las noches seguirán siendo templadas, digo perdón durante el día templadas y bueno en las mañanas serán muy frías, ya para el próximo fin de semana será ingresado nuestro frente frío que seguramente vendrá a reforzar las temperaturas frías que estamos manejando en los últimos días finales.